Bueno, ahora pasamos al cuarto y último expositor, después vamos a tener lugar para preguntas, que si quieren las pueden ir poniendo en el chat de YouTube, antes del cierre que nos va a hacer el doctor Travieso. Y en este caso se trata del doctor Juan Gustavo Corbalán, él es doctor en Derecho, post-doctorando de la Universidad de París I en la Sorbona y profesor visitante de esta misma universidad, es director de la Diplomatura de Derecho 4.0 de la Universidad Austral, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, co-creador del Sistema Inteligente Prometea, que se utiliza en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido reconocido por los principales organismos multilaterales, es director y co-creador del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho y autor de cuatro otros libros en materia de Inteligencia Artificial y Derecho. Además ha sido jefe mío, no sé si él se acordará, hace unos 10 años ahí en el Ministerio de Salud y está bien acompañado, está ahí ladeado por Yoda y Otar Breider. Bueno, gracias Gabriel, gracias Juan Antonio, un gran maestro de todos estos temas de tantos años, maestro de mucha gente, así que gracias por convocarnos, por convocarme especialmente, y bueno, y Pablo y Marcos, espectacular Pablo, lo que creo que nunca interactuamos, pero la música está sonando muy, parecemos una orquesta, así que yo voy a tratar de no desafinar, para tratar de complementar lo que ustedes tres han dicho, y Yoda y Darth Vader es simplemente para ilustrar un poco los Zoom y para volverlos un poquito más amables, porque la verdad que ir de Zoom en Zoom es tremendo, es como para ponerle un poquito más de color a este tipo de temas, en definitiva se trata de lados luminosos y lados oscuros que suelen tener estos avances tecnológicos y cómo impactan en la libertad de expresión y en los derechos humanos, más allá del enfoque que nos daba Pablo. Ahí, y Marcos, ahí voy a ser muy concreto y sintético, empiezo por compartir algo que me parece que puede resumir muy rápidamente, y puede ponerle ya, anclar, cómo se da este fenómeno que al inicio Marcos hablaba de en cuanto a cómo se producen estas, yo lo llamo loop de confirmación, es un buen título para poner como una especie de círculo confirmatorio de preferencias, etcétera, que a su vez impacta en lo que nos contaba Pablo, y obviamente en esta lógica de, ¿cómo podríamos llamar?, de lo que nosotros denominamos el perfilado humano para tratar de maximizar al máximo con inteligencia artificial las microarquitecturas de decisión que puede llevar al aislamiento absoluto a un ser humano en cuanto a preferencias y en cuanto a las posibilidades de elección. Es decir, la autodeterminación informativa o la autodeterminación, que por supuesto los psicólogos conductuales ya han demostrado que no existen esos términos, pero lo cierto es que el hecho de que alguien diga voy a elegir algo, hoy está condicionado por máquinas inteligentes, en donde en muchos casos no hay ni siquiera un grado mínimo de intervención humana. ¿Por qué muchas veces, incluso lo que nos contaba Marcos, Pablo, los Pablos, muchas veces no metemos a la IA en la ecuación de esto? Que para mí es crítico, no solo porque nos dedicamos mucho a esta tecnología, sino porque si el punto crítico de una empresa tecnológica es moldear la arquitectura de la decisión de los humanos, para mí ese es el punto crítico es, yo intento que el humano empiece a hacer cada vez más cosas en función de un montón de criterios que claramente él no solo que no va a decidir en parte, sino que algoritmos sin intervención humana se van a ocupar de demostrar. De hecho hoy en Google, si mostrás lo que decía Pablo Galeano, de Cristina, vos tenés en el algoritmo predictivo, no solo dice eso, sino que suele decir otras cosas que supuestamente otros usuarios, en teoría, son los que más buscan. Pero no sabemos si eso efectivamente es así, porque no hicimos una auditoría del hardware que está en Silicon Valley. Entonces, acá viene un punto muy crítico que nosotros estamos estudiando bastante en el laboratorio, que es, esto lo podemos denominar como el ciclo de perfilado humano para moldear el ecosistema decisorio de un humano en el mundo digital. Esa es la misión, pero no hay uno solo que haga esto, no es que hay, bueno, está acá, es solo Google. Hay todo un ecosistema preparado para esto y se está preparando, en los últimos 10 años ha explotado, pero es lo que nosotros llamamos el Far West digital. Hay un ecosistema tan lesivo y tan desprotectorio de los humanos, es decir, chequeado vendría a ser una suerte de mini sheriff que intenta de alguna forma poner orden a un caos manifiesto que no está basado en la libertad de expresión, en la protección, en el equilibrio, en la lógica de la democracia y en un montón de cuestiones vinculadas al Estado de Derecho, sino que está basado en optimizar un modelo y maximizar ganancias y tratar de hacer que los humanos estén todo el tiempo en un loop de confirmación, en un loop de confirmación. Una suerte de volver al futuro vinculado a prácticas que no es que el ser humano en parte decide, sino que es ese ciclo de perfilado que ahora les comparto, nosotros hicimos un cuadro de cómo se vería esto en una especie de ciclo de perfilamiento, así que me parece también muy importante ver el ciclo de perfilado porque en definitiva lo que nos muestra es cómo se sucede esto y dónde interviene la IA. La IA interviene acá en este paso 1, que es en los aceptos de cualquier plataforma, la que sea, o eventualmente cuando navego por los sitios. Se llama Cookies y Pixel, no me quiero poner técnico, y a partir de ahí arranca esto, que es un loop. Empiezan a elaborar perfiles, los subastas, los comparan, los scorean, hacen acciones de inducción, manipulación, sugerencias, pues vuelve a empezar. Y así forman nuestro yo artificial, que es constante, dinámico y evolutivo, pero que no se basa estrictamente en mis preferencias. Se basa en, nosotros lo llamamos un licuado, que tiene los siguientes componentes. Uno, por supuesto mis clics. Dos, mis comportamientos implícitos a través de los metadatos. Juan se quedó tanto tiempo en esta página, pero el celular estaba ahí. Si está conectado en dos dispositivos, es decir, perfilo no al humano en su versión expresa, es decir, cuando dice me gusta, cuando escribe. Lo más relevante es que perfila al humano en sus comportamientos implícitos, y por eso las acciones de vigilancia, como contaba Pablo Galeano, son tan sofisticadas que ni se hace falta que vigilen. No hace falta establecer un modelo de vigilancia. El modelo de vigilancia ya está desplegado a un nivel tan sofisticado, tan sofisticado, que es muy difícil entender algo en el ecosistema digital hoy, 2021, que esté fuera de esta lógica. No deberías tener ningún dispositivo conectado ni haber navegado por ninguna página de internet para que esto esté desplegado, o eventualmente, obviamente, no tenés que tener acceso a internet. Piense que en Argentina casi 37, 38 millones de personas usan Facebook. Imagínense entre Facebook y WhatsApp cómo perfilan a un ser humano. ¿Con esto qué quiero decir? Porque ya termino, porque solo quiero poner énfasis en lo siguiente. En la mayoría de las construcciones y de los argumentos y de los abordajes de esto, no se habla de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la protagonista excluyente de que esto pase. Sin ya, nada de esto puede pasar. Entonces, ¿qué proponemos nosotros desde los estudios que estamos haciendo? Es, primero hay que empezar a regular a la IA en sí, no solo al uso de la IA. Porque la IA tiene algunas características intrínsecas, algunas técnicas de IA que deberían ser no solo reguladas por el Estado, sino en ciertos casos de alguna manera combatidas. Después vemos, como decía Pablo Fernández, no es una sola cosa la que hay que hacer. Es totalmente multicausal. Es un fenómeno tan complejo que es obvio que hay que adoptar muchísimas políticas públicas, privadas, OLG, etcétera. Es decir, todo el mundo. Pero eso es lo primero. Es decir, que la IA sea objeto de foco y no que sea algo como, bueno, la plataforma. No, el motor de búsqueda. No, no. El motor de búsqueda es la nada hoy de Google. De hecho, Google declara que son una empresa de IA. No dicen somos un buscador. Después les paso donde declaran esto. Dicen, soy una empresa de IA. Porque lo que se dan cuenta las empresas es que sin sofisticados sistemas de IA que soporten sus objetivos, no pueden hacer nada de lo que quieren. Entonces me parece que ahí hay un punto crítico. Es decir, si queremos entender la relación derechos humanos, libertad de expresión y tecnología, necesitamos focalizar rapidísimo en la IA. No es la robótica. No es la impresión 3D. No es blockchain. No es biotecnología. Es la IA. La IA es la protagonista excluyente del ecosistema digital en el que estamos inmersos y de la inducción, manipulación, perfilado, etcétera, de las personas. Y segundo, que estos sistemas, con esto termino, tiene una característica intrínseca que obviamente nació en los 50 del siglo pasado, pero que exponenció a partir de esta década, o sea, en realidad la anterior, de entre el 2010 y 2020, que es que la IA logra machear comportamientos a través del Big Data, del famoso Big Data que va correlacionando patrones y dice, bueno, si Pablo buscó todo esto y su celular estuvo en tal lugar, le voy a sugerir esto, y ahí voy moldeando ese famoso loop de confirmación. Imagínate lo que contaba Marcos. Marcos, si fuiste 10 videos de YouTube que van en la misma lógica, adivina qué va a ser YouTube. La pantalla de YouTube termina siendo la pantalla de Marcos Navarro, que es el famoso perfilado que se esconde detrás de un lema que es personalización del usuario. Detrás del lema personalización del usuario, lo que se esconde es el loop de confirmación. Porque cuanto más te personalizo, más voy a llevarte a ese mundo en donde vos solo vas a escuchar la música que en principio vos y los algoritmos te ayudan. Es como que tenés mucho yo que te ayudan a confirmarte a vos mismo, aunque son cosas que ni vos imaginaste que te confirman. Ahí viene un punto crítico que es cómo logramos que el Estado se empodere con tecnología para lograr que haya algoritmos que puedan empezarse a introducir en esta lógica. Y yo con esto termino con una analogía terrenal. Cuando arrancaron las empresas y Marx en el tomo 1 escribe, hola, te cuento que a los nenes y a las nenas las hacen trabajar 20 horas en una fábrica. Este modelo es inviable. Tomo 1 del Capital. La última parte, creo que es el capítulo 8. Documenta y dice, mira, el modelo así como va, nenes y nenas de 12 años trabajando 19 horas en una fábrica, esto es inviable. Esto es inviable. Lo que hoy, en ese momento, no había organismos de control, como podríamos llamar agencia de seguridad o gubernamental, que va a controlar estándares de salubridad adentro de una fábrica. No existían. Hoy no existen algoritmos que nos ayuden a ejercer algún tipo de algo respecto de eso. Entonces, es una cuestión de todo o nada. ¿Tenemos que optar por el modelo chino? ¿Bloqueo Google? No, no podemos optar por ese modelo. ¿Somos democráticos? Bueno, pero entonces tenemos que empoderar a alguien para que tenga capacidad algorítmica para tratar de que lo que hace Pablo, que es esos esfuerzos de chequeado, de meterse en plataformas, y él dice, bueno, usa un robot, Juan, para buscar info. Bueno, ahora podemos robustecer con mucha mayor capacidad de IA para que él encuentre cosas mucho más sofisticadas y que eso no lo haga Pablo, que es una ONG, o que representa a un ONG, sino que hay un área del Estado, así como hay un área del Estado que dice, Juan, tenés que tener un matafuego, Juan, tenés que tener, etcétera, etcétera. Me parece que tenemos que ponerle mucho foco a la inteligencia artificial, porque es la tecnología base para generar esta transformación entre libertad de expresión, derechos humanos, y obviamente la cuarta revolución industrial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Bien, ahí, continuamos entonces, tenemos para el cierre algunas preguntas que nos fueron haciendo por YouTube. La primera de ellas es para Marcos Novaro, y dice, ¿Cómo se puede abordar desde los medios el fenómeno cuando la demanda condiciona la fidelidad a que le confirmen lo que ya se sabe? Estás muteado, Marcos. Perdón, ahí va. Gracias. Vamos contestando, digamos, las preguntas. Sí, 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 una y una, dale, perfecto. A ver, muy brevemente, yo creo que los medios pueden elegir ser medios de nicho o ser medios más abiertos, ¿no? Pueden ser medios que reproduzcan esa lógica de la confirmación, lo que explicaba recién, Juan, que me parece que es algo que pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? La posición más cómoda, y eso yo lo vivo continuamente, te diría, ¿no? Es que tenemos que ser fieles a nuestra audiencia porque si defendemos a la tribu que ya tenemos, por lo menos tenemos un piso, digamos. Entonces el temor y las necesidades comerciales de los medios alimentan mucho ese comportamiento de confirmación, ¿no? De darle al público lo que vos estás seguro que espera de vos, no generar ningún ruido con él, porque además tenés el competidor que está siendo más fiel a ese público y entonces está en disputa. Bueno, eso es un camino para realimentar la segmentación de públicos, ¿no? Creo que es un negocio también de corto vuelo, ¿no? Porque vos tenés cotados y en la medida en que eso supone sacrificios comerciales, hay por lo menos un incentivo para resistir esa lógica, ¿no? Si querés un público más amplio tenés que ser menos fanático, tenés que ser menos cerrado, tenés que darle lugar a otra circulación de la conversación, digamos, ¿no? Y entonces la tensión es permanente. Los medios, yo eso lo veo, ¿no? La gente mejor intencionada que tiene esa tensión en su cabeza, ¿no? Pero darle de comer al público cautivo o apostar a una circulación más abierta y correr riesgos, digamos, ¿no? Bueno, me parece que ese es un juego interesante y en general yo confío en que los intereses individuales en la medida en que tienen que competir en un espacio abierto tienden a generar efectos colectivos buenos, digamos, ¿no? Hay que confiar en que el interés de las empresas mayoritariamente va a seguir siendo competir en mercados abiertos. Bueno, hay que generar las condiciones. Lo de Juan recién me pareció muy interesante, ¿no? O sea, el Estado obviamente que no tiene que intervenir en muchas cosas y tiene que dejar que las empresas elijan, digamos, no corran sus riesgos y algunas fracasen, volviéndose extremadamente difusas o extremadamente facciosas, digamos, ¿no? Pero me parece que tiene que ofrecer mecanismos de control mínimos para que haya extinguidores, digamos, o sea, una cosa es que los medios reproduzcan los prejuicios y otra cosa es que reproduzcan cualquier cosa, que se vuelvan máquinas de fake news o de cosas ya directamente tóxicas, digamos, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Algún tipo de autoridad que ponga extinguidores en este espacio público tiene que haber. O sea, yo creo que de todos modos, sinceramente, Argentina es un país bastante polarizado, pero no tanto, no tanto. La enorme mayoría de la gente es bastante moderada. Tenemos otro tipo de problemas, digamos, es que el principal, yo creo que el principal problema de la Argentina es que no hay expectativas de futuro, pero eso le pasa a la gente de izquierda y de derecha. Nadie está creyendo que esto puede cambiar, ni para un lado ni para el otro. Entonces, me parece que el problema es que hay una especie de depresión generalizada de las expectativas, y eso es mucho más grave que la facciosidad. Pero bueno, los dos problemas existen, y en alguna medida se han alimentado, ¿no? Excelente, Marcos, gracias. Perdón, ahora tenemos un par más de preguntas. No, está demasiado. Perdón, sí, no, dale, dale, no, si querés no hay problema, cerrá, pero... No, 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 está listo, está listo. Ah, listo, nada, excelente. Bueno, muchísimas gracias ahí. No, por favor, no, no, gracias a vos. No, gracias, Marcos. Tenemos una pregunta más, en este caso es para Pablo Fernández. Nos preguntan, en el caso de que el Congreso de la Nación dicte una ley regulando de alguna manera el manejo de la información, de la desinformación y las fake news, ¿cuál creés vos que tiene que ser la sanción? ¿Una multa económica? ¿Una pena periodística de la libertad? ¿Una censura posterior? ¿Eliminar, bajar la noticia? Bueno, antes que nada, como decíamos antes, no es lo que en principio viene funcionando en el mundo eso. Con lo cual, la verdad, hipotetizar sobre algo que lo más probable es que no pase, y acá una novedad, yo no estoy capacitado para opinar sobre eso, porque no soy abogado, la verdad que no, perdón, les contesto lo que quieran de fact-checking, sobre cómo se regula eso, la verdad que prefiero dejarle en mi micrófono a alguien que tenga una opinión formada, si lo que sé es que en el mundo hasta ahora ha fracasado, no ha servido, con más razón ponerme a aventurarme sobre qué le debe pasar a la gente que hace esto, es bastante complejo. Piensen que además hay un montón de contenido anónimo, o sea, es muy complejo. Pero bueno, eso, opino. Gracias, Pablo. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Juan Corbalán, dice, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en relación a la inteligencia artificial, y cómo se los podría proteger? Si llego a contestar eso, Ormela, No, buenísimo, no, no, obviamente, obviamente, no, 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 igual voy a aprovechar la respuesta de Pablo, también para complementar algo, un poco, en menor medida lo de Marcos, pero lo de Pablo, y tomo algo que decía Juan Antonio al inicio de esta charla. Juan Antonio celebraba que eran tres personas que no son profesionales del derecho, y sí, y otros dos, bueno, con Antonio somos dos en realidad, los dos, que estamos acá como... Yo creo que lo que tenemos que evitar para tratar de entender estos fenómenos es el famoso sesgo abugadil con el que nos formamos. Es decir, pensar que con las leyes empezamos, y las leyes no son ni siquiera el punto de partida. Si quieren, no quiero ser tan malo con nuestra disciplina, pero sería algo así como, primero hay que pensarlo en términos mucho más desde otros lugares, que es, por ejemplo, lo que está Pablo es algo muy concreto, es, armo una ONG, armo algo en concreto, trato de incentivar, algo tangible para tratar de evitar la... Bueno, no importa si es desinformación, mal información, después... Es decir, hay que pensar en cómo podemos entender acciones concretas para mejorar un ecosistema. Es decir, apropiarnos de la palabra ecosistema y decir, bueno, en este ecosistema tenemos un montón de partes, por ejemplo, las plataformas digitales, yo les iba a compartir, pero no los quería aburrir, pero cuando nosotros auditamos toda la política de privacidad, hicimos algunas pruebas con las plataformas digitales en el laboratorio, es decir, qué cosas tienen, qué cosas hacen, qué cosas dicen, qué cosas auditan, qué cosas dicen que no auditan, pero evidentemente cuando hacemos una prueba lo hacen, vimos que la parte de los niños, niñas y adolescentes es dramática. Es decir, y de hecho, imagínense para que Google sea lo mejorcito en cuanto a su ecosistema, y ahí creo yo que deberíamos tratar de tener una agenda público-privada en donde existan una serie de lugares e instancias en donde digamos, bueno, ¿cuáles podrían ser los posibles 10 pasos para tratar de esto? Bueno, sobre este estudio nos juntamos con los representantes de Facebook, lo citamos al Congreso, después las ONG tratan de hacer esto, después armamos una plataforma, después hacemos una campaña, bueno, no quiero aburrir, yo creo que tenemos que pensarlo de manera interdisciplinaria, tenemos que verlo en términos de ecosistema, y obviamente las leyes pueden ayudar, pero esto de, tomo lo que decía Pablo, porque además lo investigamos, porque existe una ley, como el Reglamento de Protección de Datos, por tomar como una norma fundamental, mejoró el ecosistema, nosotros lo medimos en Política de Cookies, mejoró Europa en los últimos años, en relación a Latinoamérica, es decir, hoy en día entras a una página europea, y casi no hay página en la que no te diga, mira, hola, voy a tomar tus datos, me das, en Latinoamérica lo medimos, en las 300 páginas de más visitadas de Argentina, menos del 30% tiene Política de Cookies, así podría seguir, es decir, es obvio que la legislación es un complemento, pero como un complemento, eso es lo que te podría decir quizás, Ornella, más allá de que si quieren, solamente para que vean, si quieren les puedo compartir, después se los mando, esto está en el tratado que hicimos, pero nosotros hicimos algo visual, que es muy impactante, que es, ¿qué es lo que hacen con tu yo digital las plataformas? Acá está todo lo que hacen, mira, si toman datos del dispositivo, si no te lo toman, si toman esto, si toman datos de acá, si te explican la razón de los datos de uso, qué hacen con las cookies, cuáles son las duraciones, si cifran o anonimizan los datos, si los transfieren o no los transfieren, leer esto es totalmente deprimente, solo les aclaro, o sea, es tremendo leer esto, es decir, es casi, ¿vieron las cláusulas leoninas? ¿Vieron el león de la metro Golding Mayer cuando sale? Ese es light, o sea, en el derecho, se estudian lo que se llaman cláusulas abusivas en los contratos, bueno, esto es como una jauría de leones y leonas metidos adentro de un osacepto, así que, obviamente, eso es como una buena radiografía, como un punto de partida, para decir, mira, esto no, esto sí, esto no. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.